Si dijéramos que el día es la careta, si dijéramos que en la noche está el tango Si dijéramos que ya no tenés miedo, cuando lo único que amas es el espanto Te diría que estás muerta mi amor, por eso te estoy amando Si dijéramos que esto cae sin ganas, perdieron cuando el cielo está escapando Que la soledad es más sola en la cama, que la luna es una lágrima se echando Te diría que estás muerta mi amor, por eso te estoy amando Si dijéramos que nunca hubo tan bella, por la noche como esta tuya es vera Si dijéramos que va por las sorpresas, tu mirada y mi mirada están perdidas Te diría que estoy muerto mi amor, eso es lo que te diría Yo te amaré No te amaré No te amaré No te amaré Música Te diré que estás muerta mi amor Eso es lo que te diría Música Ahora sola en la cena, en la cena sola Música 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 De la vida, de la vida, de la vida Gracias por ver el video